¡Muy buenas, jugones! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo, ¿vale? En esta experiencia de Coco, ¿vale? Y ya sabéis, soy esta chica y os voy a contar un poquito la historia un poco loco. ¡Adelante, adelante! ¿Qué tal? Bienvenido a la Tierra de los Muertos. Gracias. No te preocupes, tu tiempo en la Tierra de los Vivos aún no acaba. Sin embargo, sí te esperan en el escenario de la Plaza de la Cruz. ¡Vamos a bailar un poco loco! Así que escogí un estilo que te guste y ponte en marcha. Vale. ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Muy buenas, jugones! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo aquí en esta experiencia de Coco en realidad virtual, ¿vale? En este mundo de los muertos de la película de Coco. ¿Vale? Porque... No sé si conocéis el juego Just Dance. Supongo que sí, ¿vale? Pues han sacado una canción, ¿vale? Que se llama Un Poco Loco, que es de esta película de Coco, pero para bailarla, ¿vale? Entonces hemos decidido hacer este vídeo para llegar al escenario final, a este que nos ha comentado ahora esta señora, ¿vale? Para bailar, ¿vale? Esta canción de Coco en homenaje un poquito a este Día de los Muertos que ha sido hace poco, ¿vale? El tema de Halloween. Y para ver, ¿vale? Y para ver si coincide esta canción de Un Poco Loco con la que nos van a poner aquí. No estoy seguro si lo habrán cambiado, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a vivir esta experiencia. Tenemos que pasar a través de muchas cositas para llegar luego a este escenario y poder bailar. Vale. De momento vamos a ponernos guapos. Tenemos aquí todas estas caretas que podemos coger, ¿vale? Esta, por ejemplo, y se la ponemos aquí a este mariquí y nos la cambia a nosotros. ¡Mira! No sé cómo lo detecta, ¿vale? Debe ser por el micro, pero mira, cada vez que hablo, se abre. Vale. A ver, sombrero. Me lo pongo. Vamos a poner... A ver, vamos de chica. Vamos vestido de chica. Oh. Chica, esto es más elegante. A ver, así, así. Mira. Mira qué bueno. Qué guapo que soy. Vale. ¿Os gusta este atuendo, chicos? ¿Os gusta este atuendo? Mira cómo voy. ¡Jo, jo, jo! ¡Poco loco! Me gusta este sombrero, por cierto. Me lo voy a cambiar. A ver, que no me veo. Así. ¡Oh! Mira qué guapa estoy. Y vamos. Vamos a dar una vuelta, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, la sastrería que podéis ver. ¿Vale? Es que qué guapo, qué cantidad de detalles. Vamos a descubrir algunos detalles más de esta película, de esta experiencia de Coco. Vale. Que no hemos descubierto las otras veces que lo hemos probado. Antes de irnos a este baile. Mirar, mirar ya el callejón. Y salimos de este callejón, ¿vale? Es algo que me parece impresionante. Es la sensación, ¿vale? De este callejón así chiquitito. A de repente llegar aquí y la plaza. ¡Wow! ¡Espectacular! Fijaros todo lo que hay, ¿vale? Todos los edificios, todo, todo, todo. Sigue siendo impresionante esta experiencia, chicos. Vamos a ver si encontramos esta canción de Un Poco Loco. Vale. Que también podéis bailarla en el Just Dance. Bueno, vamos a investigar. Vamos a investigar qué cositas hay aquí, ¿vale? Aquí tenemos, mira, la cámara de fotos. Podemos darle una foto y hacer una foto. Esto va para vosotros, jugones. Y guapísima. A ver, otra, otra. Me ha gustado esto de la foto, ¿eh? Preparados. Una, dos. Mira. Mola un montón. Mira, además nos dan hasta cosas con las que maquillarnos. Vale, mira, mira, mira. Gafas, gafas. Quítate estas, estas no. ¡Ay! He salido ahí un poco traspuesto a poniéndome las gafas. Bueno, tiene contenido nuevo porque yo estos sombreros, no me acuerdo de ellos, ¿vale? Creo que hay algunos de estos son nuevos. ¡Oh! Muy buenísima, con estas gafas. Muy buenísima de la muerte. Y una forma también de que te voy a estretar la cabeza. Mira. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Chicos, me cojo la cabeza. A ver, perdón, que te estoy cogiendo las gafas. Espera, no, el sombrero. Bueno, eh. ¡Ay! Que me voy ahí. Mira, chicos, estoy sin cabeza. ¿Eh? ¿Eh? He perdido la cabeza. He perdido la cabeza. ¿Dónde estoy? Esto es muy heavy. A ver. ¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué pasa? Mira, me voy un ratito así y vamos a hablar con la gente. Vale, a ver qué más cosas hay porque aquí he visto algo. Esto también es nuevo. Esto es contenido nuevo de esta película. Lo que más es que no sé qué hay que hacer aquí. Esto es como un juego o algo. No sé muy bien lo que es. Esto es nuevo. Esto no estaba tampoco la otra vez. No lo recuerdo. ¡Hola! A ver, vamos a hablar con alguien. Podemos ir a hablar con la gente. Yo no sé si podemos hablar con ellos. ¡Ey, chicos! Espera. Así. ¡Ey, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Me voy a poner la cabeza mejor. Va a ser más práctico. ¿Vale? ¡Hola! 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 Bueno, tenemos ahí el elevator, el elevador. Vale, lo podemos ir a entrar ahora. Y quería enseñaros uno de los detalles que no hemos visto mucho. Bueno, esto sí que lo hemos visto, ¿verdad? ¡Ey! ¡Quiero un poco loco! ¡Un poco loco! ¡La podéis tocar! ¡Oye, está mola también en las formas! ¡Está guaposa! Es que fijaros la cantidad de detalles, ¿vale? Todo, todo, todo. Es súper, súper currado. Tenemos el cine. ¡Y un alebrije! Se va por ahí. Una especie de pequeño tráiler, ¿vale? De, 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 bueno, de todo esto. Del Día de Muertos, de la película de Coco. Vale, la gente es súper interesada aquí mirándolo. Vale. Fijaros, es la abuela. Es la abuela de la peli. ¡Mira, mira, mira, mira qué pieza! Eso es ya dentro del, de, de, del punto de los puertos, donde estamos. Es que es normal. Este juego le pega a mogollón. Esto de bailar, ¿vale? ¡Otolo! ¡Está el jugón! ¡Qué brazo de manos tengo, eh! ¡Olé! Fíjame qué arte que tiene. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo, buenísimo! Esto yo no recuerdo haberlo visto este entero. No sé si lo han cambiado. No, 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 no es un trailer en sí. ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buenísimo, es buenísimo! Es la cantidad de, de detalles, ¿no? Que, que va teniendo. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te han descubierto, Miguel. Te han descubierto. ¡Hala! Ya está. Es buenísimo. ¡Wow! ¡Brutal, brutal! En fin. Vale. Pues nos vamos. ¡Ay! ¡Ja, ja! Nos vamos a seguir dando otra vuelta. El estudio de arte, ¿vale? Aquí también había una cantidad de detalles bestiales que no lo hemos visto todo. Y en este estudio de arte, en este museo, ¿vale? Había detalles. Mira, esto, esto me encantaba. Cuando venías aquí un poquito y veías aquí a la musa, ¿vale? Al tío pintando, ¿vale? Y aquí detrás de bastidores y la tía posando ahí para, para, para... Es buenísimo, buenísimo. Son detalles. Y luego, cada cosita de esto, ¿vale? Tenía un audio que podemos dar y escuchar. Mira, le damos ahí. Por tu atuendo, puedo ver que ya visitaste la tienda de ropa de Ceci. Aquí podrás ver a la famosa diseñadora de vestuario trabajando. Vale. Aquí dice que podemos ver a la famosa diseñadora de vestuario trabajando. ¿Dónde? Este emotivo cuadro por Daniel Arriaga muestra a Chicharrón descansando en su hamaca. Con frecuencia me pregunto, ¿qué estará soñando? ¿Chicharrón? Chicharrón. No, el señor Arriaga. Chicharrón. Solo para aclarar. Chicharrón. A ver, porque hay detalles por aquí escondidos, ¿vale? Cada uno de estos tienen una pequeña historia sobre los cuadros que estamos viendo. Que si queréis, decírdelo por favor en los comentarios, darle a like y decirnos si queremos. Y un día hacemos exclusivamente este museo, ¿vale? Vamos punto por punto mirando todos los cuadros y todos los detallitos que tiene, que son un montón. Aquí nos dan la opción de, espérate, cojo mi cabeza, ¿vale? ¡Hola! ¡Hola! Y podemos pintarnos, ¿vale? Ya lo hemos hecho alguna vez. Esto es para borrar, no quiero borrarme, quiero pintarme de color azul, como que me gusta. Azul, vale, ya está, ya está, algo más. Bueno, yo quiero, yo quiero azul. Azul, azul, azul. Vale, así, azul, me gusto, me gusto. Me pongo la cabecita, ¿vale? Y vamos a seguir un poquito nuestra aventura hasta el escenario, ¿vale? Porque aquí hemos venido, chicos, a bailar. Ay, mira, 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 mira. ¿Qué hay aquí? ¿Aquí están currando? ¿Se les oye? Ahí hay algo detrás. A ver. ¿Se les escucha? ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis vosotros? ¿Hay alguien trabajando o haciendo algo? No sé dónde está. Chicos, no sé dónde está, pero hay algo, por ahí hay algo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Y vamos a seguir avanzando un poquito, vamos a seguir viendo detalles, ¿vale? Antes de llegar a ese baile. ¿Qué más cosas había? ¿Por dónde más se podía ir? Creo que era por el ascensor, ¿vale? Pero luego tenemos detalles de todo tipo, como fijaros, todas las miniaturas estas, las cabezas grandes, incluso estos árboles, si no recuerdo mal, podríamos hacer música, crear música. ¿Ves? De cara a Navidad, ¿ya? Esto es todo navideño, chicos. ¡Qué cantidad de detalles! ¡Qué guapo está este juego, me encanta, me encanta! Chicos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a ver si bailamos. ¡Hola! 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 Estamos aquí, estamos en jugón virtual. ¿En serio? ¡Hola, chicas! Sí, estamos aquí en jugón virtual, haciendo un vídeo para los jugones, ¿vale? Para que vean un poco de qué va esto. Bueno, 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 ahora nos vemos, ¿vale? ¡Pasaros de bien! Esto es impresionante, ¿vale? La inmersión de estar aquí dentro, de que suba, de que vamos viendo la plaza desde arriba. Y bueno, ya aquí arriba, ¿vale? Podemos ver el esplendor, el esplendor de esta ciudad, de esta plaza. Y tenemos que ir a por música, ¿vale? Chicos, a bailar. ¡Poco looooco! Tenemos los aviones, que me encanta, tirar desde aquí, ¿vale? Y que vuelen. Bueno, bueno, una última, 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 última. Es que se cae como para abajo. Quiero tirarlo, pero para arriba. Es un... A ver. ¡Ah! Mira, ese sí ha ido más para arriba, pero claro, se nos ha ido mucho hacia ese lado. Bueno, chicos, que no hay forma, ¿eh? De tirarlo para allá. A ver, si lo tiramos para allá, a otra ventana. ¡Ay! ¡Mira, mira, 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 mira! Bueno, ya aprovechando, ¿vale? Que el avión ha ido para allá. Le damos por imposible el hecho de poder darle a nadie. Pero, pero fijaros que detalles, tío. ¡Qué cantidad de detalles! Quiero, quiero ir allí, quiero ir allí. Fijaros las casas. ¡Qué guapísimo! ¡Qué guapísimo que está esto! Vale, vamos avanzando. Tenemos aquí la banda de músicos. Esto se va, se va, se va, se va animando la cosa. Vale, porque yo creo que vamos llegando a este baile. Que tengo ganas de llegar al baile. Vale, aquí está el señor. Oye, estás un poquito, estás un poquito sobao. Vale, ya le doy yo así eso al metro, ¿vale? Ya sé eso, ya sé eso. Lo arranco yo. Vale, tú tranquilo, tú sigue durmiendo. Y bueno, y esto es otra de las cosas que me parece impresionante. Vale. ¡Adiós! ¡Vamos aquí viendo, eh! ¡Adiós, chicos! ¡Saludad! ¡Miren! ¡Es el jugón! ¡Eh! A ver, ¿dónde entramos? ¿Dónde entramos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Los pelos de punta, no, tío! ¡Lo siguiente, tío! ¡Qué pasada! Y aquí he agarrado aquí al metro, así, para no caerme. ¿Sabes? ¡Wow! ¡Impresionante, tío! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué pasada! ¡Chao! ¡Adiós, adiós! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! 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 ¡Me canso nunca de esta experiencia, eh! ¡Dios! A ver, a ver, a ver! Que estamos llegando. ¡Atención! ¡La plaza! Vale, el escenario. Y yo, ahora sí vamos a bailar. Y aquí, y aquí estamos. ¡Hola! ¡Qué canción vamos a cantar! Ok, ahora, tío. A ver, te escucho. ¡Ya! ¡Ajá! ¿Así? ¡Ah, ja, ja! ¡Qué gracioso eres! ¡Ada! ¡Un, dos, tres! A ver, yo quiero, yo quiero cantar. ¡Maracas! ¡Ándale, vamos! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Oye, hay poca gente aquí, eh! ¡Aquí veo poca gente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chao! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ver la orquesta! ¡Vamos ya! ¡Cómo le da el un... ¡Oye! ¡Otra, otra, otra! ¡Un poco loco! ¡Otra, otra, otra! ¡Un poco loco! ¡Un poco loco! ¡Uy! Estás bien. Parecía que soñabas despierto. Estaba soñando, sí. En fin. ¿Alguna vez te conté la historia de mi mamá Imelda? Ella era mi tátara abuela. Y la primera zapatera de la familia. ¡Ay! ¿Te conté que toda mi familia fabrica zapatos? Los Rivera tienen una larga historia. Te puedes suscribir y darle a me gusta. Y si eres muy magente un comentario dejarás. El Jucón Virtual, esto es tu canal. Y aquí en el día a día te puedes...